Estudio Inmobiliario Solfragro de Marisol Pérez. Compra, venta, arrendamiento, alquiler, administración, construcción de propiedades, asesoramiento a inversionistas, tasaciones, asesoramiento jurídico inmobiliario. Solfragro Inmobiliaria te brinda la seguridad de encontrar el inmueble de tus sueños, porque Solfragro es la opción más acertada a la hora de elegir. Solfragro Inmobiliaria, Presidente Perón 121, teléfonos 03382-426562, 154-55-034, 154-06-767. Solfragro Inmobiliaria, Rufino Santa Fe.